Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al tiempo de boxeo en Digital Plus. Hoy comenzamos con un combate de pesos supermedios, 12 asaltos, al juego está el título interino del peso supermedio de la Organización Mundial de Boxeo. Interinidad de ese título, en realidad bueno ya saben, estos inventos del título interino, de la interinidad del título interino y vuelve a ser interino la interinidad. Y se puede estar defendiendo el título interino 20 años y nunca ser campeón de nada, pero bueno, nunca llegar a obtener la categoría de campeón. Pero así es, el caso es que lo que se van a disputar en realidad es la posibilidad de disputar el título del mundo del peso supermedio. Es decir, Mario Bate defiende esa interinidad, ese título interino, ante Charles Brewer, el alemán Bate. Frente al estadounidense, Charles Brewer, suena la campana, comienza el primer asalto. Calzón rojo para Mario Bate, calzón blanco para Charles Brewer. Son dos escuelas muy diferentes y muy distintas de boxeo. Uno de Charles Brewer y la de Mario Bate. A ver finalmente quién impone la suya, mucho más envergadura, más estatura de Mario Bate. Y eso sí que es buena lógica de imponer, por lo menos un respeto al siguiente rival. Ahora hay que acompañarlo de velocidad, sacando las manos rectas, estando muy listo y muy constante para que no entre Charles Brewer. Bueno, en la corta distancia de momento llega el directo de izquierda de Charles Brewer al rostro de Mario Bate. Ese directo de izquierda le puede marcar la zona a partir de la cual Charles Brewer si quiere entrar tendrá que pagar un peaje. Chocaron las cabezas a la salida, tiró el gancho de izquierda. Charles Brewer no llegó al rostro de Mario Bate. El alemán tiene 44 victorias, de ellas 22. Justo el 50% de victorias las ha conseguido antes del límite. Tiene una derrota. Mientras que Charles Brewer, un hombre más veterano, tiene 35 años frente a los 30 de Mario Bate. Charles Brewer tiene 40 victorias, de ellas 28 conseguidas antes del límite y tiene también 9 derrotas. Así pues Charles Brewer puede estar ante su última oportunidad de encarrilar su carrera. De nuevo anuncia un título del mundo. No le va a resultar evidentemente fácil ganar a este alemán en tierras germanas. Llega muy bien el directo de izquierda de Mario Bate. Al rostro otra vez, ahora poderosísimo. En ese directo de izquierda de Mario Bate. Él va a insistir por ahí. Por ahí le puede crear un problema inmenso y de difícil solución. Mario Bate con esos golpes rectos. Llegó con el 1-2 y luego con el cocheo de derecha. Lo está pasando mal contra las cuerdas Charles Brewer. Tremendo el castigo, sobre todo con ese directo de izquierda abrió el camino. Mario Bate con ese primer directo de izquierda que sintió Charles Brewer. Luego le llegó el 1-2. Y después del cocheo de derecha termina el primer asalto. Se va con mucho que pensar a la esquina en este descanso Charles Brewer. Ese directo de izquierda ha hecho muchísimos años. Se da cuenta Mario Bate y vuelve enseguida. Hay que ser con qué directo de derecha tan tremendo. Charles Brewer ahí va a cambiar el temporal. Y vamos con el segundo asalto. Lo más lógico es que se haya recuperado bien Charles Brewer. De esos golpes recibidos en el primer asalto en frío. Lo mal es que esté bien recuperado y que Mario Bate no se fíe. De momento le tira a la izquierda abajo, baja la guardia y vuelve a entrar arriba. Ha caído Charles Brewer. Qué bien lo hizo. Le tiró a la izquierda abajo. Y cuando bajó la guardia repitió arriba. Todo con la derecha. Charles Brewer se ha marchado la lona en el segundo asalto. Bueno pues, más se le están poniendo muy mal diríamos. Se le están poniendo las cosas a Charles Brewer en esta pelea. Y le va tapando la salida a Mario Bate. Llega con el directo de izquierda. Le cruza a la derecha. Trata de pintar como buenamente puede. Y salirse de esa zona de alto riesgo que son las cuerdas para Charles Brewer. Otra vez el directo de izquierda. Ese es sin duda el arma. Esos rectos. Qué gancho de derecha de Mario Bate al rostro de Charles Brewer. Pero el camino es esos rectos. Esos directos de izquierda a derecha. Con los que le está haciendo un daño terrible Mario Bate a Charles Brewer. Otra vez el directo de izquierda. Vaya fiel acto que está suponiendo ese directo de izquierda poderoso de Mario Bate para Charles Brewer. Luego anda muy rápido para marcharse, para retroceder Mario Bate. Con lo cual deja a Charles Brewer. Ante la incapacidad de reaccionar y de contraer. Contra Charles Brewer con el fallo del gancho de izquierda. Se vio con la derecha cruzada por Mario Bate. Esta vez no porque se había marchado Mario Bate. En la acción anterior le cruzó a la derecha. Le cazó de nuevo Mario Bate en la mandíbula a Charles Brewer que trata de presionar un poquito en este segundo asalto. Arriba con el gancho de izquierda. Brewer llega al rostro de Mario Bate. También le llega el directo de izquierda. Con el directo de izquierda de nuevo Mario Bate con Charles Brewer. ¡Oh, qué bien! Otra vez le ha vuelto a cazar. Tremendos esos directos de izquierda. ¿Qué poderío está mostrando con esa mano Mario Bate? ¿Qué poderío y qué precisión? No desaprovecha ni uno solo de esos directos de izquierda que saca a todos. Se estrella ni de qué manera ni de poder en el rostro de este hombre. Charles Brewer. Como profesional Mario Bate en el 95, el de 23 de septiembre, ante Fran Westenbergs, aunque ganó por KO técnico en el cuarto. A partir de ahí se ha encontrado con hombres como... Porque Andrés es Clarán Díaz que ganó a los puntos en 10 asaltos. Con Nucari Manda. Al que ganó por KO técnico en el sexto asalto. Y le llegaría la derrota. La única derrota que tiene cuando intentó la conquista del título del mundo del peso supermedio. Este mismo título del que ahora es campeón interino. Contra Joe Karzagi. El día 28 de abril de 2001. Leide en aquella ocasión cayó dos veces. A la lona. Y perdió por KO técnico en el primer asalto. Estamos ya en el tercero. Mario Bate que vuelve a tomar el centro del ring. Que vuelve a mandar. Que llega bien con la derecha. El 1-2. La guardia caída de Charles Brewer. Desorientado. Desconcertado Brewer. Se sabe muy bien qué hacer y cómo atacar. Esa enorme distancia que le marca. La envergadura de Mario Bate. Otra vez doblando con la derecha Mario Bate. Llega el rostro de Charles Brewer. Tenta por fuera con el gancho y luego con el upper. Pero se vea marchado el púgil alemán. Otra vez entra con el directo de izquierda. Paso atrás para evitar la contra de derecha de Brewer. Llega el directo de izquierda y el upper de derecha de Mario Bate. Le ha cazado entrando a Charles Brewer en el mentón. Encima Brewer. El break. Directo de izquierda. La derecha cruzada de Brewer. Pero no le llega el rostro a Mario Bate. Y otra vez soberbio. Entró con el directo de izquierda. Dobló rápidamente con la derecha por fuera. Las dos manos se estrellaron en el rostro de Charles Brewer. Le caza una y otra vez. Anda muy rápido y muy listo con ese directo de izquierda que no está sabiendo cómo quitarse de encima. Charles Brewer le caza de nuevo con el gancho de derecha Bate a Brewer. ¡Vamos, vamos, vamos, man! Directo de izquierda de Bate. Otra vez de izquierda recta de Bate llegando a la frente de Charles Brewer. Muy receloso, dubitativo. Es que no encuentra la manera. Y en ese cambio de directos llega siempre, porque es más rápido y con más envergadura, llega siempre de Mario Bate. Entró con el gancho de derecha, reacciona o intenta reaccionar a Charles Brewer. Pero se le marcha Mario Bate antes de que pueda conectar alguna mano. Interesante. En el gancho de izquierda abajo y arriba, el gancho de derecha. En esa corta distancia lo intentaba Charles Brewer. Esa debe de ser su distancia. Se cierra bien la guardia Mario Bate. El gancho de derecha, el gancho de derecha, el gancho de derecha. El gancho de derecha, el gancho de derecha, el gancho de derecha. Charles Brewer para cambiar el discurso que está llevando el combate. Hasta ahora es totalmente negativo para él. No solamente lo va perdiendo, sino que está llevándose muchísimo castigo. Castigo serio otra vez. El gancho de derecha de Mario Bate. Llega la mandíbula de Charles Brewer. Se le echa encima a Charles Brewer para que no pueda sacar esos golpes rectos. Mario Bate. Y ahí es donde tiene que aprovechar en esa corta distancia. Tiene que dejar que se le escape Mario Bate. Tiene que abrir los huecos en la guardia del alemán. Ahí viene el directo de izquierda de nuevo de Mario Bate. Esa distancia es incontestable. Doblo bien con el coche de derecha. Mario Bate. Sin tratar, mete el gancho. Porque la distancia necesaria para meter ese gancho de izquierda a la cintura. Y salirse de nuevo el alemán. Junto de izquierda. Tira los dos ganchos abajo. Charles Brewer y en su existencia se vuelve a tragar el directo de izquierda. Le persigue. Y esa es la solución. O una de las posibles soluciones. No darle un segundo de tregua a Mario Bate. Estar siempre encima de él. Para que no tenga distancia para meter los golpes rectos. Lo que pasa es que también hay que luego conectar golpes. Ahí metió bien el coche de derecha. Y el gancho de izquierda a Charles Brewer. Llega de nuevo el directo de Mario Bate. Otra vez marchándose. Llega el resto de Brewer. Le cruza a la derecha la contra. Bate a Brewer. Pinta bien Brewer. Los golpes curvos. Pero no los rectos hasta ahora al menos. Toca fuerte con el gancho de derecha recibiéndole Mario Bate a Charles Brewer. El gancho de izquierda arriba tímido de Charles Brewer. Y a cambio el pasito lateral y la derecha. En coche de Mario Bate. Ahí tiene que encontrar la distancia. Pero ahí no la encuentra. Los huecos. Probablemente dar un pasito atrás para coger esa corta medio distancia. Charles Brewer es lo que le hace falta. Y luego no quedarse porque siempre termina Mario Bate. Golpeando y marchándose. Termina el cuarto asalto. Lo que pasa es que no está nacido tan rápido. Tr nothing. Tr Si, el chitar. Tr. ¿Ok? ¿That's it? I'm coming at us a little slowly. The body shots are coming. All right, all right, dude. No, no. When you come out, come out over top. Come out with the hook. Ok. Ok, now look here. When you work on this side, turn that goddamn right up and cut it up like this here. Sideways. Now I like the sideways, ok? Ok. Ok, please help you. Ok? Take your time. Gotta thank. Gotta thank. Take your time. It's the fifth assault. We thought that Mario would have lost with Joe Carlzaghi in the year 2001. Precisely, the game was on the umbrella of the OMB of this category, the super-media. We had a series of fights in 2001 and 2002. 6. Concretamente. Intentaría el título intercontinental del supermedio de la IBF. O sea, que ganó por cao técnico en el noveno asalto a Malik Ziarra. Después se enfrentaría a José María Guerrero. Aunque ganó a los puntos en diez asaltos. El juego estaba el título de la Unión Europea del peso supermedio. A José María Guerrero. Después ganaría Liceo Nogueira, un memoria que conocemos en España. Y ya en el 2004 Ganó este título interino Del peso supermedio de la OMB Una pelea en la que Manu Marichalar Era el árbitro Ganó A Kabar y Salem Por decisión dividida En 12 asaltos Esta interinidad Es la que está defendiendo ahora Frente a Charles Brewer A Kabar es poderosísimo Ese directo certero Preciso y potente Ese directo de izquierda De Mario Bade al rostro de Charles Brewer Le coge con la izquierda por fuera A la mandíbula le sorprende Cuando entra en esa distancia En esa corta distancia Charles Brewer Se empeña en buscarle solo la cintura A Mario Bade Buscarle los flancos y terminar Buscándole el mentón El gancho con el upper Se abre la guardia a meter el upper Y cogerle en el mentón Intentarlo al menos Pero se marcha antes de que pueda intentarlo No siquiera se le marcha a Mario Bade Como ha hecho ahora mismo Vuelta a perseguirle Charles Brewer a Mario Bade Ahí le castigan los flancos Pero no abre la guardia Mario Bade Viene entonces el gancho de derecha El rostro de Charles Brewer El boxeador estadounidense De derecha sonó la campana Ha terminado el quinto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tilo que se han South! ¡Ring Cart hinpільfeu de Timotas! ¡Y el reche Después de Mitre un! Sexto asalto, a la vez entra el 1-2 de Mario Bay, tiene cogida la medida Charles Brewer, no parece que haya manera de que se le escape la pelea, salvo que cometa un error garrafal Mario Bay, no parece improbable que se le escape la pelea, el puce del Germano que saca de ahí otra vez el gancho de derecha, que le estalla la mandíbula a Charles Brewer, intenta meter manos ahí en la corta distancia, pero se demarcha rápido el Germano, una vez con su gancho de derecha llegando al rostro del americano. La perda derecha de Mario Bay, toca con el directo de izquierda, le persigue Brewer, entre el 1-2 de nuevo, Mario Bay, pasito lateral, vuelta a salirse, vuelta a empezar la desesperación para Charles Brewer. El 1-2, frenando la entrada de Brewer, llega bien el directo de izquierda, busca los flancos de nuevo Brewer a Mario Bay. Ancho de derecha de Mario Bay, aumentó nuevamente de Brewer, está ganando ya en todas las distancias Mario Bay de Charles Brewer, trata de taparle la salida al alemán, tampoco en esa corta distancia ha conseguido conectarle nunca un golpe más o menos claro Brewer a Bay, que cada vez que se separa, queda ese paso atrás, vuelve a conectarle otra vez el 1-2, y ahora el directo de izquierda nuevamente, grosso, nítido, qué problema tan grande está creando. Mario Bay de Charles Brewer, tremendo, el upper de derecha, soberbio, de Mario Bay, ya resulta complicado saber cómo está aguantando tanto castigo, Charles Brewer, está recibiendo un castigo grande, del púgil alemán, la persecución infructuosa fallando golpes, parece el gancho de derecha de Bay, el mentón de Charles Brewer, recto, izquierda, termina el asalto, aumentan los problemas, no han dejado de aumentar nunca los problemas para Charles Brewer, pero siguen aumentando, aumentando, algodín, ¿Qué prix? ¿Qué? ¿Qué es eso de «Hatcher», Sétima meta a la izquierda, abajo Mario Wade, ahora repite con esa mano recta arriba. Con el directo de izquierda, cierra en esa esquina, que rápidamente busca la salida, pero le va tapando muy bien, caminándole en paralelo, Mario Wade, el 1-2, soberbio, el alemán al rostro del americano, mete el directo de izquierda, derecha recta también de Charles Brewer, aunque va a surgir casi fuera de la distancia Mario Wade. Luego Mario Wade está imponiendo su pelea, está imponiendo su ley. De la distancia. Ya cuando, como y donde quiere. Y esto de izquierda, Mario Wade, pasito lateral, mete el gancho de derecha. En el gancho de derecha nuevamente, Mario Wade, a la mandíbula de Brewer. Ahora se dice Mario Wade, vuelve a meter el 1-2. Vuelta a empezar a perseguir el Charles Brewer, no consigue fijarle contra las cuerdas al alemán, que replica con ese directo de izquierda al rostro del estadounidense. Frena Charles Brewer, metió el gancho de derecha y ahora el directo de izquierda a Wade. Se sale de las cuerdas, le cierra ahí la salida, intenta sujetarle como buenamente puede Brewer a Wade, pero le resulta imposible. Está más hábil Mario Wade marchándose. Los expósitos laterales o retrocediendo. Charles Brewer persiguiéndole. Por el ring. Directo de izquierda. Mario Wade, gancho de derecha. Se sale de nuevo de las cuerdas el Pugger hermano. Suena la campana. ружadero. Maver te es. Áturno. that's right that's right. si no es. Si no es mejor eso, me harán p construirlo. para posizarlo. Te Jesusは. çalışás. tío. ja. No, 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 no... No, 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 no... We're going to stop it, we're going to stop it. Okay? This is not you. I don't know who you are. This is it, Hatcher. No, no. Seconds out. Big fight for the after-ball. Eight. Seconds out here. Let's get right up. Oh, no. a la salto tirando de nuevo el directo de izquierda mario bade buenos resultados durante toda la pelea ese directo de izquierda una preocupación seria con lo que pensar a charl breguer es incapacidad para reaccionar larga de bade que mete a la izquierda engancho abajo chel breguer decíamos que tiene 35 años está evidentemente en su punto final de su carrera como profesional el día 3 de agosto del 89 ganando por cabo en el tercero a jenny johnson los lujos han llegado como robert gregory thomas el que perdió dos veces consecutivas en el 91 y en el 92 dos puntos por decisión dividida ganaría a ricky staghouse perdería con lonnie beasley el técnico en el primero con rafael williams el técnico en el sexto ronnie tony también perdió en el 94 decisión dividida en 10 asaltos intentó el título del peso supermedio de la federación internacional de boxeo lo conquistó frente a gary balar por cabo técnico en el quinto defendería ante joy de grandis enteros graham tanto amber y lo perdería ante es venot que en alemania decisión dividida los puntos pues volvería a enfrentarse ya en el año 2000 dos años después a es venot que nuevamente ese mismo cinturón en juego y volvió a perder a los puntos en 12 asaltos ganaría esteban de esteban cervantes perdió con anton nichols ganó a fernando zúñiga y perdió con joe calzaghi el título de esta categoría el título de la wbo del peso supermedio de la organización mundial de boxeo y y se está llevando un auténtico recitar una paliza seria ante mario bade invertir esta situación ya es complicado ya no le queda otra solución que ganar antes del límite a charles briewerd y eso se antoja complicado porque no ha conseguido conectarle una mano siquiera una mano poderosa nítida que haya hecho retroceder siquiera mario bade no está peleado pues ahí le llegó el gancho de izquierda pues ha parado la pelea ha parado la pelea el árbitro ha parado el combate el señor mark nelson llegó el golpe llegó el gancho de izquierda decía que resbalaba incluso pero la verdad es que si resbaló o no casi da igual porque era una auténtica paliza lo que estaba recibiendo Chal Brewer no tenía capacidad de reacción ya ninguna es más vale que haya sido así que había sido así que la pelea no podía estar la lógica es porque mario bay es el cúfilo de casa por su victoria que supone revalidar esa oportunidad esa posibilidad de disputar el título del mundo del peso supermedio de la organización mundial de boxeo de la organización mundial de la organización mundial de la organización mundial de los ¡Gracias! La Mestosa, el reconocimiento de los dos boxeadores Antes de que le entreguen ese cinturón a Mario Bate Recordamos que este viernes hay una velada de boxeo en Torrevieja Alicante, velada de boxeo que íntegramente les ofreceremos el próximo sábado A partir más o menos de la medianoche Para empalmar toda la noche el boxeo con la velada de Estados Unidos Que nos ofrecerá el título del mundo del peso Super Welter Entre Winkie Ray y Son Mosley Así pues, velada Gran velada de boxeo el próximo sábado Ganar el Club Deporte 3 ¡Gracias!